Con más de 20 años de historia musical, 6 hermanos que viven por la música, hoy, en esta hermosa tierra, trayendo su talento con mucha pasión, para ustedes, Los Méndez. Con ustedes, el baterista del grupo y el menor de los hermanos, Clark Méndez. El baterista del grupo y el menor de los hermanos, Clark Méndez. Con ustedes, Lucas Méndez. Díselo, Lucas. Subiendo al escenario, para dar todo su talento, con ustedes, Christopher Méndez. Díselo, Chris. Hola. Arriba, Chimbango. Con todo el talento y toda la alegría, sube al escenario, Henry Méndez. Hoy, con mucha emoción, soy Junior Méndez. Hola, hola. Lo máximo, chicos. Para cantarles con todo el corazón, solamente para ustedes, hoy subiendo al escenario, Philip Méndez. Para que la bailes, para que la goces, my baby. Los Méndez. Los Méndez. Vamos a darle, para que relajes, ponte movimiento y muéveme tu cuerpo. Oh, oh. Vamos a todo el mundo, que la chica está gritando, ella quiere que le pongan en su cuerpo, ve la mano. Vamos a todo el mundo, que la chica está gritando, ella quiere que le pongan en su cuerpo, ve la mano. Y no te quedes sentado, y no te quedes mirando. Ya bailar, ya bailar, ya bailar, ya bailar. ¡Bien! ¡Bien! Buenas noches, Chimpango. Ya va a bailar, ya va a bailar, ya va a bailar, ya va a bailar Arriba la mano Tochi, vamos, Los Ventes, Víselo Clar, ya Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré Procura caminarme ya como la del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar Quizás convenga que me aleje, quizás me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder, que se cante fuerte Y no reparo de lo que te haré, procura ser parte de mi y te aseguro que me hundo en ti Procura mirarme más y no sabrás lo que te perderás, es un dilema del que tu y yo podemos Está bueno eso, está bueno, mírame ahora sí, ya tengo fuerza Procura mujer, que se acelera mi latido, soy procura mujer Procura mujer, y te aseguro que me hundo en ti, procura mujer Procura mujer, mi corazón se acelera, porque tu día te llega Procura mujer, sabes que hay luna llena, una vueltecita chimbambo Procura mujer Procura mujer, si acelera mi latido, soy procura mujer Procura mujer, y te aseguro que me hundo en ti, procura mujer Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré Seguimos Súbene Dice No tiene talento, pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación No tiene talento, pero muy buena moza Tiene buen cuerpo y es otra cosa Muy poderosa en televisión Tiene un trasero que causa sensación Tiene un sabor Aquí está la salsa con Chang'e Rap que es mucho mejor Y le entré en la historia de una mami de televisión Que con su trasero supo ganarse la admiración Causó Entre los actores la simpatía por su esplendor Y entre las actrices la simpatía por la razón De que su palanca fuera su cuerpo y no su valor Decimos No tiene talento, pero muy buena moza No tiene talento, pero muy buena moza No tiene talento, pero echa pa'lante No tiene talento, pero echa pa'lante Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala, mírala Mírala, mírala Mírala, mírala, mírala No tienes talento pero echas pa'lante No tienes talento pero... Mano pa' arriba a todo el mundo Chalalalalalalala Hey, now, I know Chalalalalalalala Así Chalalalalalalala Chalalalalalalala ¡Camiro! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Viva la medida Donde tú y yo seamos soberanos Una pequeña encantadora isla De la primavera es el verano ¡Dice! La tierra del fuego será mimada Por las aguas de romance Y con el color de nuestro sueño Pilaré a su azul brillante Y cantaremos Ey, 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 ey En nuestra isla ampara Oh, ey, ey, ey En nuestra isla ampara Y cantaremos Ey, ey, ey En nuestra isla ampara Y gozaré Ey, 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 ey En nuestra isla ampara ¡Así! ¡Díselo! ¡Oh! ¡Saltemos Chimbaco! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Así, así, así! ¡Candero! En mi pierna tu calor yo fui Tu sombra me la cual me cesó Y yo también te sol de amar esta noche Me va, ni por qué sin marchar No te posiga más Y pide a recordar ¡Qué bonita fue esta noche! Me traje cuarto la noche Besando tu boquita de gran ¡Bella noche! ¡Qué bonita fue esta noche! Me traje cuarto la noche Besando tu boquita de gran ¡Bella noche! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, que yo no te mostré! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, kiriki, kiriki, kiriki! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Ay, kiriki, kiriki, kiriki! ¡Otra, otra noche, otra! ¡Otra, otra, otra noche, mi amor! ¡Para Alicia Nelson! Estefan y Elizabeth ¡Eh! Sigue, 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 sigue Pensaba yo de inocencia de que se muere de ese cabrón Con tantas buenas razones, sin desfallecer Y pensaba con nostalgia de la inocencia de aquellos años Esos primeros amores que al recordar vuelven a nacer Y recorre en memoria aquellos tiempos de carito Ellas eran de mis devotos, quedabas en la escuela Me gusta ver el español y aunque lo hablaba poquito Tenía sus ojos bonitos que hablaba muy bien por ella Carito, me habla en inglés, que bonita se ve Carito, me habla en inglés, que me dice yo no sé Carito carame, dimé, qué bonita será Carito carame, dimé, qué me dices yo lo sé Gózalo La 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 mira, la 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 laira La 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 la, la 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 mira La 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 la, la 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 mira Te llevaría para mi tierra ¡Arriba Chimbango! ¡Se, se, 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 se! ¡Esa guitarra, calzate! Me dijeron y que te vieron Me pillaron el otro desabrociando con un señor Que no era yo Ahí me contaron los que te vieron En una forma, Dios mío, que, uy, mejor lo digo No fue uno Y fueron dos Fueron tres Sus amigos que te vieron con él Moliendo caña ¡Ay, mientras yo! Fue un semillario Como el llanero Oye, tú a mí me dijiste que ibas a ir viajando De tus viejos del alma Y ahora dices tú Que no es así Que hice un primo Que estaba allá Que te invito a salir Y me dio pena Decir que no Y ahora dices tú Que no es así Que hice un primo Que estaba allá Que te invito a salir Contigo Contigo Un poco Convento la paz Ahora no Conviverte Puedo ser un Disparate Que te perdone Dios Que te perdone Como si yo fuera El santo pechón Mira mi cara Yo soy un hombre Y no hay que dar reparte Pa' que no perdón Se acabó Y tres Un rey fuerte Por Chimbango Y hip Y hip Y hip Lo máximo Y para todas las solteras Y hip Y las casadas Y hip Las que se quieren divorciar Y hip Muy buenas noches Chimbango Un placer muy grande Estar con ustedes Muchachos Vengan por acá Contentísimo Arriba los machos Arriba los machos Gracias linda Gracias ¿Dónde están los machos? Me dicen que soy machista Porque yo hago este canto Me dicen que soy machista Porque yo hago este canto Machitas son las mujeres Porque te gustan los machos Machitas son las mujeres Porque te gustan los machos Ay bendita sea mi macho Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Ay bendita sea mi macho Por haberme parido macho Bendita sea mi mamá Por haberme parido macho Sabroso Ahí, ahí, bailando, bailando Y para el alcalde, Jardín Gozando De Colombia, nos vamos pa' Bolivia A gozar cumbia boliviana ¿Y dónde está la gente? Le chismeco con la mano para arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh, pa! 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 ¡Así, mi amor! Yo quiero que todos caen aquí conmigo, ¿ok? Pensé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero cuando las palabras, por eso me iré de aquí Hoy me marcho de tu lado, para no volver jamás Ya verás lo que es sufrir, cuando me alejé de ti ¡Usted, cómo dice! ¡Chice! Prefiero estar lejos Si no más Me lloro Prefiero estar lejos Si no contigo yo lo voy Y dónde está la gente más alegre con la mano para arriba ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Eh, pa! 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 ¡Ah, sí, mi amor! Y nos vamos para México A gozar de Lumbia Mexicana ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Eres tú lo que más amo La razón de mí Lo que Dios puso en mi cariño La razón de mí Lo que Dios puso en mi cariño Repítelo Sabor Sabor Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al carabelo que prefiero Tiene sabor al chocolate que me gusta Tiene sabor al carabelo que prefiero Sabor a miel Y gritos en labios Y como al mío La razón de un beso Te agajó sin gracioso Sabor a miel Sabor a miel en tu labio Y como al mío La razón de un beso Te agajó sin gracioso Sabor a miel Arriba, arriba Ahora sí, todos mirando el escenario Y nos acompaña con el pasito De los 20 Lloro, lloro por quererte Por amarte, por desearte Repítelo Lloro, por quererte Por amarte, por desearte A ver ustedes Coto, más fuerte Gulliver Nunca, pero nunca Me abandones Me abandones, cariñito Nunca, pero nunca Me abandones, amorcito Para allá Un poquito más rápido Más rápido Lo máximo Chimbango Los verdes Están cansados Creo que atrás Sí Están cansados Atrás Oye mi hermano ¿Quién me dio? Te juro que Veníamos ahí De lugar en lugar Y estábamos así Un poquito cansados Acá mi hermano Nos ha dado un vaso de chicha No es chicha No es chicha, Philly Es Chimbango Lo que pasa es que Me veo burrito, mi amigo Salud Gente, arriba Los que están tomando A ver Arriba, arriba, arriba Por los Por lo que los hombres Lo más valioso Que tenemos los hombres Que son las mujeres Salud, muchachos Aunque a veces Mal pagan Para la próstata Suave con ese trago Suave, de verdad Es peligroso Tranquilo Tranquilo Seco Para la próstata Dice, ¿no? Muy bien Cantando conmigo Hoy ya no quiero verme contigo Alpa, grita No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz Lejos de ti Soy feliz O soy feliz O soy feliz O soy feliz O soy feliz Un día me amas Luego me olvidas Un día me amas Luego me olvidas No sé si soy feliz Lejos de ti O soy feliz Habéis estado contigo Dice Vienes 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 y te vas Fuerte Vienes Vienes y te vas Vienes Vienes y te vas Ay, vienes Vienes y te vas Vamos Vienes y te vas Ni saber que al amarte yo me perdía Ni saber que tu mundo ya no es mío Es tan lejano aquel día en que me decías Ya no soy niña, ya no juego con mis sentimientos Dice ¿Cómo has hecho que te quiera así? ¿Cómo has hecho que me mataste, amor? ¿Cómo has hecho? ¿Cómo has hecho? Al saber que era ajeno a mis sentimientos De este hombre tan torpe que has hecho en mí Mano arriba La, 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 la La, 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 la Jory ¿Cómo quieres que te olvide? Ven, negrita, si has sido mía, negrita, ¿cómo quieres que te olvide? Ven, negrita, si has sido mía, negrita, si ama me juraste, negrita, toda la vida Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero Fui primero en tu vida, negrita, yo fui el primero Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Toda tu inocencia, negrita, se fue conmigo Nunca te olvides Nera Zamba Que yo te quiero Nera Zamba Nunca te olvides Nera Zamba Que fuiste mía Nera Zamba La cumbia es testigo, negrita, de mis amores La cumbia es testigo, negrita, de mis amores Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Se la saben Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Porque en mi corazón Sangre una herida de amor Porque mi corazón Por ti Sigue lateando más ¡Vamos! ¡Díselo! Mi corazón Llora por ti Mi corazón Sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Mi corazón Llora por ti Mi corazón Sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Hay amor ¿Por qué te alejas corazón? ¿Por qué me dejas solo así? No comprendo tu partida Siento que todo se muere para mí ¿Dónde están tus juramentos? Las promesas de amarnos Todo lo que me decías El viento se lo llevó Porque sin ti ya no hay vida Contigo quiero vivir Porque vida ya no es vida Si no estás más conmigo Los mendes ¿Cómo no voy a quererte Si eres todo para mí? Si no estás Mi vida se va ¿Por qué me pasó pensando Día y noche en mi vida? Si no estás Se acabará Arriba la mano Todo el mundo Verá, volá, volá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Arriba Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ese cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca los tuvimos ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Que todo fui Creyendo en ti Se acabó Dice ¿Qué pasó? Oh, oh, oh Con tu amor Oh, oh, oh Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde está para? ¿Qué pasó? Oh, oh, oh Con tu amor Tanto cariño Tanto cariño ¿Dónde está para? Oh, oh, oh 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 Con cariño Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Que adentro hay un volcán Que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento boliviano Que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Ya nadie hace daño Siempre brillará Siempre brillará Siempre brillará Siempre brillará Y yo te amaré Come on Te amaré por siempre Con él no te peines en la cama Que no es viajante Que no es viajante No se va a atrasar Seguimos Seguimos Oye Rockero Sé que te buscan Demasiado Que te pretenden cantidad Pero eso no es felicidad Y mi amor nunca se raja Y mi amor ¿Dónde estás maldita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte el corazón Ven y sácame De aquí Estoy grabado Oye Estoy herido Come on Estoy al lado En un lugar Desesperado Tenerlo en mi amor Estoy al lado En un lugar Ven a rescatar Mi amor Quiero ser tu todo Y tu corazón Ven a rescatar Mi amor Yo quiero ser tu sol Yo quiero ser tu mar No Yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu mar Yo quiero ser tu mar Prueba 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 Estos fierros van a un campo y mi corazón está saltando Porque me llevan a la tierra donde al fin podré de nuevo Respirar, adentro yondo, alegrías del corazón Respirar, adentro yondo, alegrías del corazón ¿Cómo canta Chimbango? Y no me digas pobre Bolivia tanto así No ves que estoy contento, no ves que estoy feliz Y ya no ves que te crees, te crees, te crees Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue como un niño pijo En un golpe hasta blanco Y un garce y amarillo Por el parque las veo pasar Cuando se besa lo pasó fatal Pucho a pegarme de este marica Pucho a llenarle el cuello De polvos pica a ti Sufre, mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Oye Cuando la cama me da vueltas Vueltas A un, dos, un, dos De la calle regresé He embragado hasta los pies Mis ojos parecían cometas Con la mesa me estrellé Y del ruido desperté Uh, a mi mamá Camaleando me acerqué Y con un beso las fixé Sentía la cara como pierna A la cocina me arrastré Y me preparé un café Uh, me lo iba a tomar ¿Qué puedo hacer? Cuando la cama me da vueltas Me elevo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas Me elevo y nunca puedo bajar Cuando la cama me da vueltas En nada solo queda esperar Cuando la cama me da vueltas Tengo una buena canción para cantarles ¡Saltando! ¡Vamos, mierda! ¡Sí, vamos, saltando! Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla Algún tiempo atrás Pensé en escribirle Y nunca solté Las trampas del amor ¡Hey! 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 Ya viene amor De música ligera Nada nos libra Nada más queda ¡Como! Señoras y señores Nada más ¡Viva la guitarra! ¡Jergie Melde! ¡Jergie Melde! ¡Viva la guitarra! ¡Jergie Melde! ¡Saltando! ¡Hey! 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 Ya que el amor de música ligera Nada nos libra, nada más que dar ¡Por allá dice! ¡Nada más que dar! ¡Por allá! ¡Nada más que dar! ¡Al fondo! ¡Nada más que dar! ¡Todo el mundo! ¡Nada más que dar! ¡Por allá! ¡Nada más que dar! Por allá Nada más Solo aparte la parte central Nada más Todo el mundo Nada más Queda Los mentes Lo máximo Díselo, Clar Gulliver Clar Mendes Ya Hey Voy Ya, Clar Calma, calma, ya, calma Calma Oye Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo Ya, tranquilo Ya Otra Clar Mendes Clar Mendes Clar Mendes Clar Mendes Lo máximo Gente, si él se tira Lo agarran Sí, sí, ya, no Lo agarran Agarro, agarro En serio, ¿eh? En serio, ¿eh? No va a ser como Galiani Se va a dedicar Muy bien Muy bien Gulliver Excelente Coordínalo Coordínalo, coordínalo Coordínalo, mi hermano No hay problema Bueno ¿Cómo estamos esta noche, Chimbango? Saludos con cariño Alicia, Nelson, Stephanie y Elizabeth Con cariño para toda la gente Gente maravillosa de aquí A la equipa Chimbango lo máximo Hoy estamos pasándola bien Seguimos con más La gente quiere bailar Hoy nos amanecemos Ay, primo Nando Quiero amanecer Con mi negra gozando Quiero amanecer Con mis amigas bailando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Con mi negra bailando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Bailando y gozando Quiero amanecer Quiero amanecer ¡Díselo! Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Cantando, bailando Mucho mayor gozando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Pero que quiero amanecer Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer ¿Cómo? ¿Qué pasa? Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirita mentirosa Pero muy bonita Pero mentirosa ¿Qué pasa? Engañas a los hombres Siempre con mentiras Mentirita mentirosa Cadera de cintura, cadera de cintura, cadera de cintura, cadera de cintura Oye, ajá, seca, el secón Ay, me dicen que no te quiero llevar, me dicen que amo con otra pasión Pero tú lo dices con buena intención, porque tú no tienes todo el corazón Me dicen que te quiero, te quiero mi amor, me dicen que amo con otra pasión Pero tú lo dices con buena intención, porque tú no tienes todo el corazón Ahí Y de nuevo Cariñito Uchumayo Y el vasito Lloro por quererte, por amarte, por desearte Lloro por quererte, por amarte, por desearte Nunca, pero nunca, mi abandona es cariñito Nunca, pero nunca, mi abandona es amorcito Para allá Para allá Sube, yo, yo, el mío Algo de mi tierra con cariño Con cariño para ti Matarina, 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 matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón Matarina, matarina, matarina de algodón Si no lloran tus ojitos, llorará tu corazón Todas las mujeres tienen en el pecho dos limones Y dos cuartas más abajo La cueva de los leones ¡Qué bonito ese muchacho! Le dicen el zapato Pura finta su zapato El Cholito es marico Miren las cejas Hey, filmame esto Hey Hey Vivo Dale, 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 dale Las solteras mano arriba Hey Los que no se van a casar Hey Pimbo Hey, 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 eso, eso Mi silba Hey Hey, 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 hey Mano pa' arriba, hey, mano pa' arriba Bailando alegre yo te conocí y yo de ti me enamoré Así, así perdí mi corazón y ahora si no dejo de pensar en ti Baila, 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 goza, 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 goza Mano pa' arriba, hey, hey Mano pa' arriba, hey, hey Mano pa' arriba, hey Eso Ahí está él, ahí está él Guajaja Voy a Colombia No vamos pero volveremos a encontrar Cantando el hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi-hi- Así, dale, Hermi El rock peruano Por allá, por arriba Recordamos Ahora sí Vamos a presentar, ahí está ¡Bua! Tres en crocos a pato Un brazo de chicha y un buen reloj Cabeza, chuchería, de todas las calles en el fondo Me pide la primera venta Las calles están repletas Empujo y te sigo ¡Como! Llamado Perú ¡Llamado Perú! ¡Como dice! Alba para conquistarte Corazón para quererte Mi vida para vivirla junto a ti ¡José! ¡Como! ¡Como! Todos a la cima, todos quieren llegar No importa el camino, todos van a llegar a la cima ¡Qué felicidad! El pobre es el rico, el rico es el rey El rey ya la gloria, la gloria Inmortal, resurrección ¡Vuelve a empezar! Muchos amados vamos hasta ¡Para llegar! ¡Sí! ¡Perú! ¡Puncho! ¡Los mil! ¡Vaya! A ver, voy a mandar un saludito por aquí Para Vale Para Angie Para Cami Para Luli Con mucho cariño Así es Para Zarela y Jorge Contreras Para Anthony Para Annie Para Claudia Soto ¡Soy especial para ellos! Yo te quiero invitar un gran saludo de cumpleaños Para Jorge Esto va de parte de Cintia Y Miguel Un saludo muy especial también para todas las personas Que el día de hoy Está de cumpleaños Y que mejor Bailando y gozando con lo mejor De nuestro repertorio Para Yanis Aurora La gente de Arequipa también aquí presente La gente de Pacasmayo También se hace presente aquí Familia Rodríguez Con cariño Un saludo especial Saludo para la Para Stephanie Que este 25 Está cumpliendo años De parte de su mami Jenny Eso es Dice Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno Amor Desde que mis ojos te vieron Mi corazón sonó como un trueno ¡Fiesta! ¡Fiesta! Del que no vino a bailar Del que no vino a gozar Que se vaya parando Porque soy que tagi, tagi, tagi Vino rumbe a ya ya Porque soy que tagi, tagi, tagi Vino rumbe a ya ya ¡Fiesta! Vino rumbe a la Bailadita, una quebradita, con tu hermanita que sea bonita La señorita, como la llevo pa' la esquina Me quedo vivo a bailar, me quedo vivo a gozar Y que se vaya parando Porque soy que taqui, 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 vino rumbe a yacar Porque soy que taqui, 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 vino rumbe a yacar No quema Dice Dale, 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 dale Dale, 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 dale Que soy de aire, que soy solo como un puño amor Mi corazón solo como un trueno Mi corazón se quiso salir, no me pude resistir, no me pude aguantar A su mirada, embrujada, sentí como mi cuerpo se quemaba Pero no me cabe duda, que tú eras mi locura Ni como subía la luna, oye tú no sabes cuánto me gustas Mi corazón solo como un trueno, amor Mi corazón solo como un trueno, amor De que mis ojos te vieron, mi corazón solo como un trueno En esta fiesta calienta las mujeres, tan buena es esta fiesta Se mueven las mujeres, tan bien de esta fiesta Tan bien de las mujeres, tan buena es esta fiesta Se mueven las mujeres, caliente Cómo se mueve la cintura, cómo la mueve, enloquece Cómo se mueve la cintura, hoy enloquece Sabrosura, locura, es chula Me gusta cómo mueven su cintura Dash up, give it up, what's up, what's up Más sabor Más sabor Más sabor Con ese movimiento de cadera Y quién le gana a esa jerba Y quién le gana a esa jerba Hey no, yo no me atrevo, tiene candela Tiene candela Y si te pasas te quema, aunque tú no quieras te quema Ay qué buena está esa germa Cómo se menea Pero oye qué qué Cómo se menea Pero oye qué qué Cómo se menea Sí En esta fiesta Caliente la mujer Tan buena es esta fiesta Se mueve la mujer Caliente Suena dos y pará Hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, es hora de cantar Eso está de caer Hey, es hora de bailar Todo el mundo de pie Hey, es hora de cantar Una fiesta en el barrio Los muchachos que me han invitado Los muchachos que me han presentado Mucha jefa y bien buena Pero a mí me gustó esa morena Cómo se mueve Cómo se mueve Cómo se mueve Esa morena Esa noche la morena bailaba Y le gustaba Entre yo más le daba Esa noche la morena acababa Y los muchachos de mí se burlaban Y me decían Y me decían Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Puesale lo que quiere Si la morena pide más Si la morena quiere más Si la morena pide más Puesale lo que quiere Candela, candela, qué mala, candela, candela, candela. Acábala, acábala, acábala... Sounding rap. Sí, 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 sí ¡Dale más que ponen las pides! ¡Dale más que ponen las pides! ¡Fuizame los días! A la discoteca, a ver si me conseguí una fresca Tampas el sonrón, casco la inflazón, ni chup ni son Me tomé mi trago y una princesa pasa por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió con una sonrisa Tengo que bailar con esta muñequita, la invité y puso brinda Y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No paren, sigue, sigue, no paren No paren, sigue, sigue, no paren Chocolate, 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 chocolco De la cadera, de la cadera, de la cadera De chocolate, de chocolate, de chocolate, de chocolate De carneta, de carneta, de carneta, de carneta ¡Dices! Con la mano abri, un poquito más suave Cintura, un poquito más suave La cintura, un poquito más suave Hasta abajo, un poquito más suave Un poquito más suave Chocolate, chocolate, chocolate De canneta, de carneta, de carneta Chocolate, 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 choco De canela, de canela, de canela, de canela ¡Toma! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! ¡Con la mano arriba! Esta fiesta no termina ¡Con la mano arriba! ¡Ey! ¡Con la mano arriba! ¡Ey! ¡Con la mano arriba! ¡Ey! Esta fiesta no termina ¡Los Mérdidas! Seguimos con más basado Esta canción que canto, amigos, es una mal de dolor Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor Y todos a mirar, y todos a gozar ¡Cumbia! ¡Ey! Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto, pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también Y ahora con la de mi alma y mi ser Y aquel amor que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro que tú, mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Y de los besos que te di Para convencerme que yo Ya te perdí ¡Ey! ¡Ey! Que no quede huella Muchachito, mamita Es que me tienes loco, se joven Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Yo te vivo enamorado de tus ojos, de tu boca De tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Yo te quiero estar infinito Yo te vivo enamorado de tus ojos, de tu boca De tu cuerpo bonito Eres para mi cantor, eres para mi una diosa Yo te quiero estar infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, loquito por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me dejes tus sentimientos Tú ya te me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero un ciento por ciento Eres la razón de mi existir Porque yo te quiero un ciento por ciento Eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Oye, loquito por ti, mi amor ¡Sigue! 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 Si me ha perdido unapple acense Sigue! Me destroza el corazón Son tan lindos tus recuerdos Me hacen verte la razón Pasan y pasan los días Y no sé nada de ti Lloro y lloro tu partida Siento que voy a morir Porque se marchó Dímelo Dios mío Ya no están los ojos que fueron Mi adoración Porque se marchó Dímelo Dios mío, no me quites todo, llenas oro para mí Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Vuelve ya mi vida, calma mi dolor Me duele tu ausencia, me duele tu amor Yo no quiero bailar por las malas Yo te invito a bailar por las buenas Esta cumbia de mi tierra, de mi tierra, mi peruana Goza, goza mi cumbia Ya llegué, ya llegué, ya llegué Eso Yo te quiero que tú vayas a bailar la arena Por la mala, por la buena Yo quiero que te pongas tu potera nueva Por la mala, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por la mala, por la buena Yo quiero que te pongas a bailar la arena Por la mala, por la buena Yo quiero que tu boquita sea de hierba buena Por la mala, por la buena Yo quiero que tus besos me quiten las penas Por las manos, por las manos ¿Quién está? Me copa en la botella Yo la vengo por la carretera Cumbia caletera, cumbia caletera Cuando te oigo, gracias a olvidar El dolor que mi corazón lleva Y con mi lectura me pongo a bailar Cumbia caletera, música del mar Nací de las olas, que viene el mar Nací de las olas, que viene el mar Su mamá ¡Vosa, mi cumbia! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! Era la piragua de Guillermo Cubillo La piragua, la piragua Y esto es cumbia ¿Qué será de mi vida sin tí? ¿Qué será de mi vida sin tí? ¿Qué será de mi vida sin tí? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será? ¡Dale, toma! ¡Corto confía pa' ti! ¡Corto confía pa' mí! ¡Corto confía pa' ti! ¡Corto confía pa' mí! Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Qué le gusta tanto? Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Cuál será el encanto? Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Qué le gusta tanto? Yo no sé lo que tiene la cumbia ¿Cuál será el encanto? ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! 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 Amaditos. Corrido el fruto prohibido, jugando vestido, colgado de nuestra inconsciencia, mi cuerpo fue gozo, durante un minuto, mi mente lloraba en docencia, no lo volvería a hacer más, no lo volvería a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y tus ojos decían que sernos que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú, lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Si supieras cuánto te amo y el lugar que ocupas en mi corazón, tal vez tú mi amor querrías regresar. Dime tú, qué va a ser de mi vida sin ti, si contigo tan solo aprendí a quererte, a respirarte, a vivir para ti. Dime tú, cómo voy a olvidarte mi amor, si a tu lado aprendí a querer y a luchar por Dios, enséñame a olvidar. Eres el motivo que me hace vivir, eres parte de mi vida y no puedo arrancar, este amor que poco a poco me quiere matar, te quiero solo para mí y todo está. ¡Baila! 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 Sobredosis de calor intenso, nos sentimos en un mar sutil, tú conmigo agiganta los cuerpos y nos damos sobredosis de emociones excitantes. Sobredosis, 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 todos logramos saturarnos. Sobredosis, 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 Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando más me hacía falta Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Fuerte Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¿Y qué puedo hacer? Se secó mi alma Dice Hasta el sol de hoy no la he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana ¡Ay, dale! ¿Y qué puedo hacer? Esperar por ella sin perder la calma Me han contado que te ha ido mal Que lo has pensado bien Y quieres regresar Ya no encenderás la llama de mi amor Oh, no Dice Ya no Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Aunque de rodillas ruegues no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Aunque muerga el polvo pasarás a ser una flor dormida Sin duda, sin duda Se solicita un amor ¡A ver! ¡Videos, mejor video! ¡Ay, ay, ay! ¡Dice! ¡Sí! 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 Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Aunque de rodillas ruegues no seré parte de tu vida Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré No me moriré, no me moriré Por algo que nunca tuve Sin ti yo no me moriré Yo te lo aseguro que no moriré Fue difícil empezar de nuevo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Salsa Radio Mar Plus Salsita directo al corazón Me querió bastante Salud y saludo De corazón Con la mano se ría Y con las manos hacia el cielo estoy Y mi corazón desecho Soy sincero y lo confieso Y jurarí no amarte más Y con las manos hacia el centro ¡Arriba la mano! Y mi corazón desduelo Hoy me golpeo en el pecho Y jurarí no amarte más ¡Como hice! Le he prohibido a mis ojos Le he prohibido a mi boca Le he prohibido a mis labios Que no te beses más Así tenga que sufrir Así tenga que llorar ¡Ajá! Le he prohibido a mis labios Le he prohibido a mis labios Le he prohibido a mis labios Y solo primavera yo Le he prohibido a mis labios Le he prohibido a mis labios Le he prohibido a mis labios Y creo que estoy feliz Pero sé que eres tú Y creo que fuiste feliz Pero sé que por algo Me hace recordar Y se esconde Me hace comparar No creo que era mejor Fui diferente nada más Y todo ese hermoso público Cantando conmigo bien fuerte ¡Aquí! Se apareció en mi ventana La cogí con mucho amor Le echaba bueno Era uraña Sentí su protector Ya era tía Y era mía mujer ¡Oíse! Todos los días cuidaba de ella Provicándole mi amor Cuando de pronto una mañana Alzando vuelo se marchó Tenía dueño Tenía dueño ¡Ay, qué dolor! ¡Dímela más adelante! ¡Sigue! ¡Ey! No se sufrí No se llora Cuando te acuerdes Malomajé Te creí buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pez No se sufrí No se llora Cuando te acuerdes Malomajé No se grito y buena Ahora te marchas Y me dejas con mi pez ¡Sigue gozando! Es que no sabes Es que no sabes Cuanto te amo, mi amor ¡Y te lo canta Los Mendes! ¡Ay! Luz de mis ojos En el respiro Quieres en mi vida Cuanto animativo Aquí está la gana Hoy está dentro mío Solo con mirarte En el seco cautivo Se un 90% Yo no me produjo Muero por tu fe Me lo suena entiendo Pero no estás adueñado De mis sentimientos Ay, como has hecho Para que te quieran Y como planta en la tierra Y como verón Te has hecho adorarte Y si no lo quieres Me enamoraste Te regalo mi vida Te regalo mi vida Dejar yo sincero Toma mis sueños Y todo lo que quiero Y no me encanta decir Que te amo Miren tu amor Te amo, te amo Y nuevamente muchachito Los Mendes para ti Son tus ojitos lindos hechiceros Miren tu amor Cuando me mira siento de verdad Tus ojos hechicero, la felicidad Y la luz de tus ojos lágrimas verán Vidas rosas que florecerán ¡Viene! Y es que tu amor fue una mentira, mi amor ¡Eso! ¡Viene, viene, viene! ¡Ahí estamos, ahí estamos! ¡Eso! ¡Cómo dice! Y sufriendo estoy Desde el día en que te fuiste Mis ojos lloran A lo verde a mi lado Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para ti Y pensar que te di Mi cariño Y mi amor Fue solo para ti ¡Cómo dice! Pero siempre Nunca pensé Nunca pensé Que tu amor fue una mentira Que destrozó Mi corazón Dice, 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 dice Dice, dice, dice Y a ver a mí que Los metes para ti Pasan los ricos Y la manito activa tu policía, mi gente ¡Eh, eh, 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 Crítale que le espero junto al arbolito Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío? Tu nombre y el mío, tu nombre y el mío Para Soledad Martínez Arriba Cielo en cero Y la chela arriba Arriba, 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 arriba De dónde está lo Cielo en cero, la manito arriba Para Soledad Martínez Cielo en cero yo soy y mi vida se va acabando ¿Cómo? En tragos, en noches y copas de licor Desesperado, vivo allá en las cantinas Viviendo, sufriendo, llorando por su amor Cantinero llegó el cero, no es cero Cantinero llegó el cero, no es cero johnny en mi cuadro,注 catches en chocolate Que quiero beber, beber, beber hasta morir Beber, beber, beber hasta morir Quiero chupar hasta morir Dame mis tragos, dame mis copas Quiero beber y beber y beber hasta morir 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 Mucho mayo Los Meninos Lo máximo Excelente Ella me provoca bailando El bebé se suelta y me deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella me provoca bailando El bebé se suelta y me deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Gata fiera Te vuelve a los hombres y no me deja Gata fiera A mí no me vas a aruñar Gata fiera Te vuelve a los hombres y no me deja Gata fiera A mí no me vas a aruñar Aquí te aluño Mami, aquí te aluño 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 Mami, aquí te aluño A que te aluno, mami, a que te aluno, a que te aluno, mami, a que te aluno Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella no lleva la medicina engañadora que te vuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe que devora y si no tienes experiencia te enamora Una mesialista, para que te pongas ya la vista, para ver si será tu nombre azulita Esa es valiciosa, yo que la trate con muchas cosas, mi género y ahora me llaman Pasea, dale, pesea, si ya no estamos juntos esa mujer de Gardea, mami Pesea, dale, pesea, que pocos son los niños y muchas niñas en la aldea, ¿sabes? Pesea, dale, pesea, no dejes que pa' mañana, no dejes que te los llevas, mami Pesea, dale, pesea, a una está celosa porque otra me desea Sí, 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 sí Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los nены, perreo pa' las nenas Baila Morena, Baila Morena Dame Morena vámonos Juegote Baila Morena, Baila Morena Perreo pa' los n próxima, perreo pa' la nena Baila Morena, Baila Morena Dame Morena que no fuimos puenza Morena dale con tu pánica que yo tengo tu táctica Dale buster, aceita la automática Yo soy tu master mami, tú eres mi lunática Dale morena que tú eres mi psicó Morena yo no escucho tu signo vital Porque eso sea de color anormal Me está buscando que el moreno te acorrale Y ya tú sabes Dale morena, tirón que al bote Dale morena que no fuimos a febote Y mostre que ese viejo corote Aunque nos pinchemos nos vamos a febote Dale morena que tu voz se te aporte Dale morena que no fuimos a febote Y mostre que ese viejo corote Aunque nos pinchemos nos vamos a febote Baila morena, baila morena Ferreo palom, nene, perreo pala, leña Baila morena, baila morena Dale morena, vamonos juegote Baila morena, baila morena Perreo palom, nene, perreo pala, leña Baila Morena, Baila Morena Baila Morena que nos fuimos a Pemote Tenemos tu y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindas cuentas a nadie Tenemos tu y yo algo pendiente Tú me debes algo y lo sabes Conmigo ella se pierde No le rindas cuentas a nadie Sobre mambo pa' que mi gata prenda los motores Sobre mambo pa' que mi gata prenda los motores Sobre mambo pa' que mi gata prenda los motores Quien se prepare que lo que viene es pa' que te dé Duro, amigo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo el día te enseñe a salir a vacilar Duro, mi gata no puede hallar porque A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina No le encanta la gasolina Dale más gasolina A ella le gusta la gasolina Dale más gasolina A ella le encanta la gasolina Dale más gasolina A ella le gusta la gasolina Ven bailando, ay, ven bailando Ven gozando, ay, ven gozando Y es que la Roma está buena Contigo, morena Haciendo un dominio Y es que me voy yo Y es que me voy yo contigo Así que prepara el equipaje Dale que nos fuimos de viaje Baila mi morena A ella le gusta la gasolina Y es que soy salvaje Que te de coraje Si la Roma está buena Y es que me voy yo contigo, morena Y es que me voy yo Dile que bailando te conocí Cuéntale, dile que esta noche me quieres ver Cuéntale, dile que ves un mejor que es Cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale, cuéntale que te conocí bailando Cuéntale, que eso es mejor que es Cuéntale, que te traigo locas Cuéntale, que no lo quieres ver Cuéntale, que te conocí bailando Cuéntale, que eso es mejor que es Cuéntale, que te traigo locas Cuéntale, que no lo quieres ver Que quizás fue la noche la que te traicionó Vuelve el fume de mi pelo que te cautivó Que ya no tienes cosas para tu traición Que entonces es mi motivo que te razon Que quizás te hablan oído como el reno Hoy vienes el juego de la pasión Ya no le mientas más ya viste tu error Dice por ti no pidas perdón Digo, queda de ti el que lo perdone El que lo olvide solo abandone Porque tu llora no se compone Entonces a mí dame otra noche Otra, otra noche, otra Ay que yo no te bote Otra, otra noche, otra Aunque tú vuelvas conmigo Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Que eso es mejor que es Otra, otra noche, otra Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche, otra Díselo Leo Tú me dejaste caer Pero échame de baño Llámale poca mujer Pero échame de baño Tú me dejaste caer Pero échame de baño Llámale poca mujer Pero échame de baño Oh, 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 oh Ella me devastó Yeah Me apañaste, abusaste, vacilaste Ella me revivió Me dejaste, me abonaste Aún es tarde Ella me rescató Mi llora y mi herida hace tiempo La llora y mi sentimiento Por más que me llore no pienso Romper con esta nena que me dice Llora, nena, llora, llora Dime más cómo son las cosas Llora, nena, llora, llora Dime tú quién se ríe ahora Llora, nena, llora, llora Si juegas se quedan solas Llora, nena, llora, llora Mami, ese cuento no pase de moda Ella y yo Dos locos divierten una aventura Castigada por Dios Una aventura y salida Donde el miedo se convierte en amor Somos marido, ella y yo Mi esposa y yo Igual que ustedes compartimos en la vida Un hielo de un amor La dama perfecta Toda la belleza y inspiración Somos grise y a yo Ella y yo Oh, mi huella y yo Solo nos vemos escondidas para ahogar esa prohibida pasión Y aunque te doy yo Yo solo tengo sueños de ser su protector Somos marido, ella y yo Oye, mi banda lucha por amor No me aconseguis en tu posición Quizás su marido no mande su corazón Tú no sabes quién es víctima de esta confusión Oye, mi banda lucha por amor No me aconseguis en tu posición Quizás su marido no mande su corazón Tú no sabes quién es víctima de esta confusión Amigo, pido perdón Yo nunca te fallé Me traicionaron las ganas de volverte a ver Lo que todavía no puedo creer Lo que se amargo y cuento me hizo comprender Me encuentro tan bien que llegaste a ese lugar Ponte tantas veces yo la voy a buscar Y aún bien es fácil lo que voy a hacer A mí diré que salí con tu mujer Salí con tu mujer Salí con tu mujer De que tú seas chipi Ahí está Ahí está Ella me dijo que solo duras dos minutos Eso es lo que ya te he dicho Y aún así me traicionas En vez de aconsejarla No, que se tome su mero macho Pero nada Escúchame muy bien Lo que te voy a decir Para ti Tranquilo, no te voy a hacer nada Que te perdón de Dios Yo no lo voy a hacer Lo desperté a los dos Ya de la misma vez Ya vio que todo era mentira Cuando ella me decía Que si me acuerdo Rico, vacación Dijo, sabía Que yo me he dicho Que tú me he dicho Que yo soy quien más sufre con todo esto Me mata el dolor Fue una traición Perdió un amigo Por la tentación Por la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Baby, tú no hay fuego A la luz de dinero A la luz de extremo, baby Por la noche rompemos Al otro día volvemos Tú sabes cómo lo hacemos, baby Baby, tú no hay fuego A la luz de dinero A la luz de extremo, 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 extremo Oye, Philip Yo quiero saber esta noche ¿Dónde están las gatas con la mano arriba? ¿Dónde está la gata que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el cual ella mirando y mareante? Vamos a la barra loco que te voy a pagar el tramo Mira, aquella gata nos está mirando Vamos a tirar la gata a ver si ganamos Ahora ¿Dónde está la gata que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el cual ella mirando y mareante? Vamos para la disco para hacer el escante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el tramo Mira, aquella gata nos está mirando Vamos a tirar la gata a ver si ganamos Ahora ¿Cómo que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer ya si tienes tu novio? No me importa a quién, de qué me gusta eres tú ¿Cómo que te llamas tú? ¿Y de dónde eres tú? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes tu novio, no me importa a quién, de qué me gusta eres tú ¿Dónde está la gata que no hablan y tiran pa'lante? ¿Dónde está el cual ella mirando y mareante? Vamos para la disco para hacer el escante Ahora Dale pa' la barra loco que te voy a pagar el tramo Mira, aquella gata nos está mirando Vamos a tirar la gata a ver si ganamos Ahora ¡Ah! Bienvenidos a la tienda Dame tu cosita ¡Ah! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ah! Dame tu cosita ¡Ah! ¡Ay! Señora, sí, señor Con ustedes ¡Yay, ay! ¡Ah! 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 Estaban celebrando Dicen que no estaban cayendo Lo que me estaban diciendo ¡Oh! De la media gente me moreno Bueno Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevame trae algo rango hasta aquí Comparté la segunda grita Estaban celebrando todos por ahí En la calle y discoteca Pero nuevame trae algo rango hasta aquí ¡Ya! ¡Ya! Señoras y señores De sube De sube Dayanita Dayanita Y un chumayo ¡Oh! ¡Oh! Yeah! ¡Sí! Tu mirada no me engañara mas Tus besos ya no saben igual Otra mujer te roba el sueño ya Eres mio pero te quiero igual No vuelvas a mi aunque te quiero No vuelvas a mi aunque te extraño Te necesito aqui Pero tu amor ya no es para mi Todavia me acuerdo de ti Todavia siento que estas junto a mi Ni el tiempo ni el espacio Toca por la que me hiciste soñar Aprendí una nueva ilusión Me recordaste que existe el amor Y aunque perdido estuvo mi alma Ya no estarás mas junto a mi Arriba, 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 arriba Bailalo Lucas Mendes Deja las cosas como estan Que los dos hemos perdido Tu por no saberme amar Yo por haberte querido Para que quieres continuar Si ya no sera lo mismo Seis vanicos en cristal Seis vanicos en cristal Y ya nada podrá unirlo Y ya nada podrá unirlo Que se escuche Dime que me equivoqué Eh, 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 eh Y le falto a mi cariño Porque es lo que tu de mas Porque jugaste conmigo Fuerte como dice Dime que me equivoqué Eh, 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 eh Para anotarlo en un libro Total de mi nunca tendrás ¿Cómo? Mi perdón me olvidó Ahí esta Ahí esta Miren las cejas Miren las cejas Miren las cejas Ahí esta Su pareja Cántalo fuerte Mucho mano Todo el mundo se entiendo Por allá Vamos, vamos, vamos Arriba Saltando Saltando Nuevamente con ustedes Wha No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu humor y por tu labio Si tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podrías hacer todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes otro Un tipo brillo y aburrido Un tonto que es un reprimido Y es un tonto que a ti no te da Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Y vamos juntando las almas No me digas que no te hagas la Y vamos juntando las almas Si me fijó, eres tu mi atardecer Y también mi despertar, beneficiarme de ti Enséñame a soñar, la sola nada más Enséñame a soñar Arriba, 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 arriba la mano Saltando todo el mundo Salta y salta y salta, salta, salta Y salta y salta y salta, salta, salta Los hinchas de Alianza Lima Así va, así va Hola, has venido sola ¿O estás de pasadita? Qué rara tu ropa, yo creo que no eres de por acá Qué bellos, qué bellos son tus senos Los miro y me veneno Pero no hablas mi idioma, tan solo me dices Nada entiendo Pero hay un sentimiento Te estiro la camisa Y veo que mi intento no tiene impedimento Voy a tener los globos del cielo en esta noche Y resbalaré hasta explosionar entre su monte Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba ¡Muchas gracias! ¡Los 20! ¡Vengan muchachos, vengan por favor! Aquí, Junior, Junior, Junior. Aquí, 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 las luces, prende las luces. Para agradecer. Prende las luces. ¡Vamos! Muchísimas gracias de todo corazón y que Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, ¿ok? ¡Muchachos, levanten la mano arriba! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima!